El señor Aronson, delegado del presidente Obama en los acuerdos de La Habana, ha dicho algo que no es correcto. Él dice que el narcotráfico no es considerado crimen político en estos acuerdos. Sí es considerado crimen político. En la página 136, numeral 39, los diferentes delitos cometidos para que la FARC se financie, entre los cuales está el narcotráfico, son considerados delitos políticos. Esto es, no tendrán cárcel en el país ni sanción, no serán extraditables los mayores criminales y gozarán de legibilidad política. Debemos recordar que FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo. Es bueno que la comunidad de los Estados Unidos de América y mis compatriotas colombianos corrijamos al señor Aronson.